Las mujeres son el pilar fundamental de la sociedad y de las familias. Y por eso en todas las políticas sociales y económicas de nuestro gobierno se establece claramente cómo se les va a beneficiar. Por eso, el 62% de los préstamos de Promipime, que ya se han incrementado en un 50%, van destinados a microempresas de mujeres. Y de los más de 26.000 títulos de propiedad que ya hemos entregado, el 65% han sido mujeres. Eso es cambio.